Ya no te crees, desaparece, te quites el corte, eres y yo sigo bien el premio De la gana tu por poca mujer, en verdad no se lo que inventa esa cabeza Tu busca pareja, luego comienza la tormenta, cara de fresca Le doy la mano y acecha, como que tu rega es lo que hace en esta tierra Hay que pagar los kings, so aprovecha la nena Y eres bella, pero que mierda, sigue con tu juego de seca Ya sigo con mi coco, man, yo soy la receta, de cortarte la pata, so see you later Ya tenia cinco, pero ya no ma' el problema He quita' so good, yo a mi muñeco de Trinidad Ya I know it's a good Siento, we'll see you later Ya tiene, to make a, a third Look at that As long as we do there We gotta put that in the video You gotta put that, you can play with it You know what I'm saying It's so much, we try but Yeah, we gotta play it down Lay it down, it shall lay it down